Hola soy Termi, ¿se preguntaron alguna vez quién es? Ahora lo sabrán, imaginen que están en su casa y encuentran un álbum de fotos, y por eso un animal humano trata de acribillarlos, bueno, esto me pasó, comencemos. Antes de empezar Termi, suscríbete para ser parte de los más grandes unanse a los Terminators. Bueno les comienzo contando amigos que por algunas cosas nos tuvimos que cambiar de casa, por ejemplo nos fuimos por un accidente que pasó, y es que un loco había acribillado a sus padres, y algunos niños. Nos fuimos y me lleve a mi perrito, que era mi mejor amigo ya tenía dos años con él, aunque mi madre le pegaba ya que no, le gustaban los perros y cualquier cosa que hiciera lo castigaba y pegaba. Eso no se hace estúpido animal. Comenta si tienes un perrito o algún animal que quieres pana, mi perrito lo quiero y cuando mi madre le pega me molesto pero no puedo hacer nada. Por fin llegamos a nuestra nueva casa se veía bien. Aquí nos quedaremos un tiempo esperemos que por aquí no haya locos. Nos quedamos en casa, pasaron pocos días y yo seguía yendo a la escuela, curiosamente mi perrito iba mucho al sótano. ¿Por qué estás en el sótano animal? Porque le pegas, Panas estaba harto de que le pegara, siempre lo golpeaba. ¡Cállate hago lo que quiera! Después de ese día venía el fin de semana Termis, mi perrito y yo nos quedamos en casa y mis padres habían salido, la casa era nueva y por la escuela no había podido verla bien, así que hoy la vería. ¿Qué estás haciendo? Tarea a qué hora llegarán. En 5. ¿5 qué? Chao. Mi perrito estaba herido así que, lo dejé ahí descansado y vería toda la casa, se veía algo vieja. Pero por suerte era grande la casa, Panas, subí a los cuartos y todo estaba bien, mi cuarto era el que más me gustaba. Y entonces bajé al sótano. Cuando estaba ahí vi varias cajas, en una de ellas estaba un álbum de fotos, no parecían nuestras así que lo vi, al parecer era viejo y tenía fotos muy extrañas, tenía fotos de algunos animales, de zoológicos, y parecían fotos de una familia, aunque las personas tenían tapadas las caras con imágenes de animales, había dibujos y cosas extrañas, como esta imagen. Pero también encontré una memoria, la cual puse en la computadora. Tenía una carpeta dentro. Parecía tener el video las escaleras de mi casa. No sabía qué era lo que se trataba eso. ¿Qué hace ese estúpido perro ahí? Otra vez lo voy a golpear. Se baja y saca mano perro, sonido terror. Guardé todo de nuevo, no sabía por qué estaba ahí esa cosa, cuando estaba por guardar las cosas en la caja vi una imagen. Parecía un humano con la cabeza de un perro, al parecer cosida, era el mismo del video, al lado había unas notas y dibujos, al parecer eran hechas por una niña que vivía antes aquí, decía que veía a un extraño hombre y que no le gustaba subir por las escaleras. Y eso fue lo que vi, el perro del video, la niña lo había grabado con su celular. No sabía qué pasaba, esa cosa tal vez se había llegado por abrir la caja, comenten su opción qué harían. 1, subir a ver qué pasa, o 2, quedarse en el sótano a esperar a su padre. Decidí subir para saber qué es lo que pasaba, porque estaba gritando y se escuchaban ladridos, mi perrito se supone que estaba arriba. No puede ser. No. Ese perro con cuerpo de un humano comenzó a seguirme, pero no corriendo sino que caminando. No sabía qué hacer, no había nadie para pedirle ayuda, regresé y me encerré en el sótano simplemente, mi madre había sido devorada. No abriría la puerta, viendo las imágenes vi que la niña dijo que era su mejor amigo, pero ella tenía dibujada con la cabeza de un perro como en las demás, en lugar de su propia cabeza, no sabía qué significaba. Por fin se fue. Abrí la puerta y lo primero que vi fue a mi madre, en el sillón, pero algo estaba raro. Tal vez protegía a las personas o animales, tal vez es un ente maligno que acribillaba a todos, pero no me acercaría o tú lo harías pana. Mi padre no creía todo eso, no pensaba que un perro humano, podría estar en casa y menos que hubiera hecho eso. Termis esto es lo que sucedió esta vez, espero nunca se lo encuentren, no sé si me quería hacer daño o no, pero por suerte escapé y no quisiera estar cerca de nuevo de él. Y sé que están confundidos, al igual que yo panas, pero no hay explicación de lo que sea esa cosa, los dibujos y vídeos encontrados fueron confiscados y están bajo revisión, A día de hoy aún nadie sabe qué es lo que pasa en esa casa, ni cómo ese perro llega a buscarte, es importante tener cuidado, por fin nos fuimos de ahí, nunca volviendo a esa casa. Panas una vez vieron esto, les daré una guía de cómo vencerlos por si se los encuentran. Bueno, es importante decir, que aún no sabemos si esta criatura planea asesinar a todo el que vea, ya que a mí no me persiguió, pero todas las imágenes que vimos todos tenían cabezas de animales, tal como le pasó a mi madre, entonces, una forma de que no llegue es no abrir esa caja, tal vez tenga algo que ver, pero si aún así llega a ir por ustedes, la primera manera de vencerlo es con armas de fuego, así es, aunque sea un ente maligno con armas podemos causarle daño. De ahí en más, no hay más información, si no tienes un arma, cagaste. No tendrás manera de derrotarlo más, que esperar que se vaya y encerrarse. Si el video fue de tu agrado me ayudas mucho con tu sabroso like, y si quieres más videos así suscríbete aquí abajo y ve a mi canal, te la pasarás buenardo, sin más que añadir. Chao. 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 Gracias por ver el video.